Buenas tardes, pasión, bachateros para todos ustedes de la mano de Cucuta Music y Ale Chucheta de la bachata argentina que se llama Bachateros Juan Cantone le dice Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo el nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento Yo sé cómo lograr mi alma reparar Ignorar, ignorar No sirve de nada que te perdí Te quiero recuperar Desálvame, deslérvame, deslérvame Del sufrimiento Del sol y vento Del sufrimiento Del sufrimiento Y seguimos esta tarde de bachata Saludos para la gente Toda la radio que se hace en difusión Frecuencia Show Muchas gracias a todos Estos bachateros y dicen Me han dicho que has estado bien Y sé que siempre has sido así Yo estoy bien Muy bien, gracias por preguntar Me ha ido cada vez mejor Y todo empieza a caminar ¿A quién engaño? ¿A quién engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Yo no estoy mintiendo No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor Lo siento Ya no entiendo para qué te miento Estoy hundida en este sentimiento Aún no es tarde, por favor Yo no te he olvidado, amor A mí ya no me sale el sol Desde que tu amor se escapó Me cuesta saber quién soy yo No es cierto Ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado, amor No es cierto Si ya no entiendo para qué te miento Si estoy hundido en este sentimiento Aún no es tarde, por favor Yo no te he olvidado, amor Solo 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 te he olvidado, amor ¡Gracias!